Hola, soy anciano rayo, y que hasta mañana llego Hola, soy anciano rayo, y que hasta mañana llego Chirri, mi rieta, Chiribito, cuadrilla traque sena, vaya Hey, Chirri, sé que se te da canta berrerotan cuadrilla traque sena, garela, eh Y, doctora, ¿y se narra en sueco su traquecha sena en telaco? Por el laco, chucho lo quería que enzute go O nena, telebista ahí, salí, clac, clic Ya está a la venta el último disco de Chirri, mi rieta, Chiribito, hola, sean, sea rayo Corre a comprarlo Por cinco mil pesetas al mes el primer año hasta tu abuela va a tirar de polo Polo Coupé de Volkswagen Con el nuevo depósito BBK consiga lo que siempre ha querido para su dinero Rentabilidad y seguridad desde la primera peseta El nuevo depósito BBK le devuelve ventajas que despertarán su interés Hasta el 8,25% Ventajas que premian su ahorro y lo aumentan hasta en dos millones de pesetas Cinco misiones y una disponibilidad acorde a sus necesidades Nuevo depósito BBK Bilbao Vizcayacucha Nadie da más Cuando vayas a trabajar asegúrate de que vas vestido para la ocasión Tu seguridad no cuesta trabajo Entre en el lado salvaje de la naturaleza Desafíos de la vida Lo nunca visto Una serie de David Atembro Ya en su kiosco dos vídeos y los dos primeros fascículos al precio de uno ¡Arbitro! ¡Vamos! ¡Vuelta! Si tu garganta está fuera de juego prueba Víctor's Blue y verás que alivio ¡Penalti! ¡Arbitro! ¡Penalti! 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 ¡Ja! Entreguro y,ßer, eus POV Heuskara's bici, bici Oooo, esto informa Sobre todo Sobre el cuento Gracias por ver el video.